A partir del día lunes 7 vamos a comenzar la novena a Nuestra Señora del Carmen, que culminaría el día 16 con la fiesta patronal, así que desde ya invitar a toda la comunidad para que pueda participar. Este año vamos a rezar especialmente por todas las instituciones, así que las instituciones ya habrán recibido sus invitaciones para poder participar y rezar en particular por las intenciones que traen. ¿Cuáles son esas actividades previstas, padre? Mira, la novena por ahora es rezar en el lugar de la institución, un santo rosario, después nos dirigimos a la misa, que es a las 19.30 todos los días, y ahí hacemos el rezo de la novena, y eso durante 9 días y después tendríamos la fiesta patronal. Para aquellos que por ahí, para los nuevos vecinos de Puerto Iguazú, será bueno contar un poco la historia de Virgen del Carmen, ¿no? Bueno, la Virgen del Carmen es una vocación bastante antigua, ¿no? que nace en el Monte Carmelo, ¿sí? Y bueno, y acá nombraron como patrona para proteger un poco también a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, y aprovechar a las personas que quieran enterarse un poquito más, ¿sí? de la Virgen del Carmen, que se acerquen a la comunidad, que participen, y ahí se van a enterar un poquito más de lo que es la vocación mariana, ¿sí? de Nuestra Señora del Carmen. Padre Lucas, entonces, ya la invitación está hecha, a partir del día lunes comienza esta novena, patronal de la Virgen del Carmen. Exacto, y después, el día 16, a las 10 de la mañana, nos vamos a reunir en el hospital, ¿sí? En el hospital y vamos a rezar especialmente por los enfermos, y desde ahí vamos a salir en procesión hasta la catedral, ¿sí? donde ahí tendríamos la misa a las 11 de la mañana.